Como ya es costumbre y aunque en los dos últimos años no se elaboró por el asunto de la pandemia de COVID-19, las autoridades locales ordenaron la puesta en marcha del famoso Arco de Cucharilla, el cual tendrá como principal encomienda la bienvenida a miles de visitantes en el marco de la celebración del Atlixcariot. Representantes de la Dirección Local de Turismo detallaron esa pieza que dará colocada al fin de la Avenida Libertad, considerada la más importante de acceso del norte al corazón de la ciudad y en su cruce con uno de los costados del Zócalo. El arco es obra de la imaginación y tejido de un grupo de hombres y mujeres de Huaquechula, quienes además crean otro similar para poner en la plazuela de la danza del Cerro de San Miguel. Este último sirve de igual manera de entrada, pero en este caso de los danzantes en esa fiesta. En el caso de la pieza en la plaza pública de este municipio mínimo necesitarán entre 10 y 15 horas para culminarlo y la estructura medirá 2 metros 80 centímetros de ancho y 5 de altura. Explicaron la famosa cucharilla es la base de las hojas de la planta del mismo nombre y desprenden una por una esa rama hasta obtenerla. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!